hola soy frisk por si se preguntan porque estoy escondido con alpis y asriel y papyrus bueno les contaré lo que pasó todo esto cuando la barrera se rompió todos los monstruos y los humanos empezaron a filmar el tratado de paz mientras nosotros íbamos a buscar un hogar yo estaba viendo el cielo para poder descansar hasta que viene papyrus se veía muy enojado y tiene un cojín pedorro pegado en su trasero yo le pregunté de qué porque estaba enojado y él me dijo bueno tú ya sabes cómo es sanos siempre diciéndome chistes y haciéndome bromas como desearía poder vengarme de él yo le dije a papyrus que le humillemos a sanos con una broma que jamás podrá olvidar papyrus al escuchar mi plan dio una sonrisa muy malvada y me dijo que es una gran idea ya que sanos siempre lo humillaba enfrente del público hoy era mi cumpleaños todos estaban arreglando para la fiesta mientras adentro vi por la ventana que sans le estaba contando chistes a papyrus pero este al verme solo se la aguantaba para su plan de venganza ya cuando estábamos cantando el feliz cumpleaños yo vi arriba y vi un balde de lodo me di cuenta de seguramente fue papyrus que puso ese balde sans me dice que pida un deseo cuando de repente el balde de lodo cayó encima de sanos todos al ver eso comenzaron a reírse de sans sans al ver como todos se burlaban de él este se teletransporto para irse en otro lugar yo estaba recostado en el césped hasta que viene papyrus que se veía muy preocupado yo le dije a papyrus que le pasa y él me dijo no crees que nos pasamos un poco ya que mi hermano nunca sale de su habitación ayer a la noche lo escuche llorando creo que fue una mala idea mientras papyrus decía eso yo vi a sans en la otra calle me di cuenta que sans nos miraba con odio cuando pasó un carro él había desaparecido yo al ver eso me puse muy asustado yo y asriel estábamos dormidos en mi habitación hasta que se escuchan gritos de mujer yo y asriel nos despertamos del susto nos fuimos a la habitación de toriel ya que los gritos provenían de la habitación de toriel cuando abrimos la puerta no lo podríamos creer es una imagen muy espantosa era toriel muerta tenía muchos huesos enterrados en todo su cuerpo lo perturbador era que no se desvanecía ya que cuando los monstruos mueren sus cuerpos se desvanece asriel empezó a llorar por la muerte de su madre pero de repente escuchamos pasos en el pasillo de la casa que no nos detenían